El diputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez, acusado de presunto enriquecimiento ilícito, se presentó de manera voluntaria en una corte de Chile para ponerse a disposición de la justicia mexicana ante cualquier requerimiento y para informar sobre su actual domicilio. Mauricio Toledo es mexicano chileno, sus padres son chilenos, y es un pillo de primera. Se robó no sé cuántos millones de pesos cuando era jefe delegacional en la Ciudad de México. Su partido político lo hizo diputado en la Ciudad de México y adquirió fuero. Y después lo volvió candidato y ganó una elección aquí en Puebla, en San Martín Texmelucan. Increíble, las marranadas, perdóneme que lo diga de esta manera, que hacen los partidos políticos. Y entonces el señor Toledo simplemente lo que hizo fue irse a Chile, porque tiene pasaporte chileno, porque sus padres lo son, y al llegar a Chile decir que es perseguido político. Hágame el favor. Es la excusa de cualquier político hoy día. Soy perseguido político. No, ese es un tramposo de primera. Y desde Chile, así habló en la corte. Yo no creo en la justicia del país de México. Es mentira que esté yo en fuga o en fuga, porque yo tengo mi extradicción, mi obra de presentación. Yo no me voy a poner de pechito para que engañen con mi persona. Prefiero no entrar escondido en una cajuela. Prefiero demostrar mi inocencia, aunque tarde la justicia, pero que llegue. Este juego todavía no termina. Este partido de fútbol todavía le quedan minutos. Y vamos a demostrar con justicia y con pruebas lo que he dicho desde hace mucho tiempo. Qué fácil es para un pillo como este hablar desde el extranjero a miles de kilómetros de distancia y decir que es inocente, y decir que es injusto, y decir que es perseguido. Que venga México a enfrentar su proceso. Que venga el tipo es un pillo. Sí, pero es más terrible lo que hizo su partido político. Él compitió por las siglas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Es más terrible si sabiendo cómo era de sucio haberlo nominado candidato y además por un estado con el que nada tiene que ver. Con un distrito con el que nada tenía que ver. Como San Martín Texmelucan. Terrible. Por cierto, la Interpol ya emitió una ficha roja contra Mauricio Toledo de búsqueda. En donde se encuentra, pues se sabe que está en Chile, ya se presentó en la corte. Simplemente que vayan, que vayan por él.